A ver... A ver... Ah, ¿por qué te voy a dar? ¿Por qué te voy a dar? ¡Para, para, para, para! ¡Chupacho! ¡Para, guacho! ¡Para! ¡Para! ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? ¡Qué mierda es esto, guacho! ¿Vos tomó una espida, tú? ¡Sí, boludo! ¡Salí, guacho! ¡Salí, guacho! ¡Salí, caliente! ¿Eres una? Sí. ¡Berenjena! ¡No! ¡Perdío, calentazo! ¡Perdío! 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 ¡Era chimichurri! ¡Ahhh!